... ...este grupo de la botica se consolida ya... ...como uno de los de futuro en la modalidad de comparsas... ...volviendo a las raíces, mirando a los orígenes de la modalidad... ...con cuple que rompen, etópico de la comparsa triste... ...uno dedicado al fichaje de Ronaldo... ...y otro a una enferma en la botica. ...vaya negocio, para la madre, a ver pariguarse chiquillo... ...el mejor remedio es un nocio, va a bajar la información... ...ahora el milán le quiere dar... ...otro dos mil millones más... ...doscientos kilos que le paga el presidente... ...por cada gol gana otros catorce millones más... ...con tanto juro en cuenta corriente... ...gástate algo y arreglate de una velociente... Cuando entra en la botica una gashín, con la falda por aquí, lo manajo así, 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 y le veo hasta el botiquín. Esta semana la botica me ha venido una muchacha, la pobre estaba resfriada y me pidió que la curara. El mejor remedio es una opción para bajarle la inflamación, no tuvo fácil solución, pues tenía alegría casi todo. Después de darle muchas vueltas a los temales, el resfriado se lo tuve con una inyección, esa inyección fue algo extraordinario, tuvo mediso, me fue como efecto secundario. Cuando entra en la botica una gashín, con la falda por aquí, lo manajo así, 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 y le veo hasta el botiquín.